En su preparación para la próxima Maratón de Valencia, el equipo de la UPV de Atletismo nos muestra un entrenamiento estándar dividido en cinco partes. Primero de todo, se prepararán las partes del cuerpo involucradas en la actividad física, con una duración de 5 a 10 minutos. Y los ejercicios constarán de estiramientos musculares y movimientos articulares. La segunda parte consistirá en calentar el organismo a nivel muscular, articular y cardiovascular, con una duración de 30 a 40 minutos. El ejercicio será de carrera continua. En la tercera parte, se buscará mejorar las capacidades técnicas en los movimientos de extremidades superiores e inferiores, con una duración de 5 a 10 minutos. Se trabajará la técnica de carrera. El ejercicio será de carrera. La cuarta parte consistirá en mejorar la velocidad y la fuerza en el desarrollo de la carrera, con una duración de 30 a 60 minutos. Se realizará un trabajo de series. Por último, se devolverá el organismo a la situación inicial, evitando sobrecargas y lesiones, con una duración de 15 a 20 minutos. Los ejercicios constarán de trote, gimnasia y estiramientos. Más circunc'o ¿Qué haces? No, 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 no. No. No, no. No, no, no. Gracias.